SESAMO PRESENTA LOS EXPERIMENTOS DE BETO MEZCLA DE COLORES Ay, bienvenidos amigos. El día de hoy les voy a mostrar un super experimento. Les voy a mostrar cómo estos colores pueden formar colores totalmente nuevos al mezclarse entre sí. Sí. Primero voy a mezclar el color rojo con el azul. Sí, rojo con azul. Ay, qué emocionante. ¿Qué es emocionante, Beto? ¿Qué es eso? Es un experimento, Enrique. Este aparato que tengo aquí mezcla colores. Ya veremos qué pasa cuando mezclemos azul con rojo. Ay, sí, qué es emocionante, Beto. Tal vez es rosa. Me gusta el rosa. Vamos a ver. No es color rosa, Beto. No, es violeta. Azul y rojo crean violeta. ¿Lo ves? Ajá. Así que azul y rojo crean violeta. ¡Guau! Podemos mezclar más colores, Beto. Por supuesto, Enrique. Ahora mezclemos amarillo y rojo. ¿Ves la palanca frente al tubo con pintura amarilla? ¿Esta, Beto? Sí, Enrique. Esa misma. Muy bien. ¿Estás listo? Listo y emocionado, Beto, Betito. Ay, adelante. Sube las palancas. ¡Ay! Pero qué color tan bonito, Beto. Sí, ese es el color naranja, Enrique. Amarillo y rojo forman el naranja. Me gusta el naranja, Beto. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres amarillo y yo soy... ¿Será porque eres color naranja, Enrique? ¡Exacto, Beto! Tú eres amarillo y yo soy naranja. El amarillo es un color lindo, Beto. Ay, gracias, Enrique. Te lo agradezco. Pero vamos a continuar. Ah, y ahora la mezcla de azul y amarillo. Sí, aún no hacemos esa. Ay, se acabó el amarillo, Beto. ¿Qué? ¿Ya no hay amarillo? Es una catástrofe. ¿Cómo mostraré el color que forman el azul y el amarillo? Tengo una idea, Beto. ¿Qué estás haciendo? Aquí viene. ¡Listo! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, Enrique! ¡Guau! ¿Qué es esto? Eso es un color nuevo, Beto. Y creo que es verde, ¿cierto? Verde. Mi mano se puso verde. Tengo una mano color verde. Exacto. El azul volvió tu mano amarilla verde. Yo digo que se ve bonita. Ay, esto no se ve nada, nada, nada bien. ¡Quítamelo ahora! Ay, necesito agua caliente. ¿Qué? Ay, también una barra de jabón y cepillo. Mira, Beto. Aquí lo dice. Azul y amarillo forman el verde. Ay, qué gran experimento, Beto, Betito. Ay, t kansá. Ay, lo que con la barra de jabón muchos lados veníamos. Partido por más輕eso borucIndustみndust地方 del Perio. No, soy el favorito.